Cuando queremos bajar de peso, lo que realmente queremos perder es grasa y queremos preservar o incluso aumentar músculo. Y una de las mejores estrategias que podemos utilizar para lograr esto es el ayuno intermitente, que es la práctica de saber cuándo comer y alternar entre periodos de ayuno donde no comemos nada, pero sí bebemos suficiente agua, con periodos de ingesta donde tenemos nuestros alimentos. Aunque esto suene un poco extremo, todos hacemos algún grado de ayuno intermitente porque nadie come mientras duerme. En este sentido, el ayuno intermitente se trata simplemente de dejar pasar un poco más de tiempo del que la mayoría de los adultos están acostumbrados entre cena y desayuno, porque la mayoría de las personas suelen cenar tarde por la noche, desayunar muy temprano y terminan con un periodo de ayuno de tan solo 8 horas, por ejemplo, cuando mínimamente, idealmente, también nos gustaría hacer 12 horas de ayuno con 12 horas de ingesta. Aunque si hay problemas metabólicos, queremos perder peso, es una buena idea aumentar un poco más esas horas de ayuno a 14, 16 horas con un periodo de ingesta de 10 u 8 horas respectivamente. Esto, más que por la restricción calórica que suele ocurrir naturalmente cuando reducimos el periodo de ingesta que tenemos a lo largo del día, funciona mucho más por lo que hace en tus hormonas, porque cuando no comemos se pueden promover procesos en el cuerpo que difícilmente se promueven cuando comemos y obviamente viceversa. Y el ayuno intermitente promueve la quema de grasa, ya que promueve la liberación de hormonas que se encargan de esto, como la noradrenalina, la testosterona, la hormona del crecimiento, el glucagón, porque cuando nuestro cuerpo no está comiendo, necesita obtener energía de algún lado y lo va a hacer de nuestras reservas de azúcar y de nuestras reservas de grasa. Y para degradar grasa, nuestro cuerpo necesita ciertas hormonas o más bien obtener la señal de que necesita degradar grasa para convertirla en energía y ahí es donde estas hormonas entran en juego. Y el ayuno intermitente es una de las mejores herramientas para promover esto. Y esta quema de grasa comienza a partir aproximadamente de las 12 horas de ayuno, por lo que a partir de las 12 horas de ayuno estás quemando grasa. No es el único mecanismo por el cual podemos degradar grasa, pero sí uno de los más efectivos. Y lo mejor es que estas hormonas, como la hormona de crecimiento, la testosterona, también promueven el mantenimiento o incluso el aumento de masa muscular si hacemos ejercicio, si tenemos una buena alimentación, que obviamente todo eso es clave, pero que en general nos van a ayudar mucho a perder peso de manera saludable, a sanar a nuestras hormonas y a nuestro metabolismo. Yo tengo un libro entero al respecto llamado El Poder del Ayuno, Ciencia y Arte del Ayuno Intermitente de 20 en Amazon por si te interesa, pero puedes encontrar toda esta información en mis redes sociales. Soy el Dr. Rodrigo Arteaga y sígueme para cuidar mejor tu salud.